Bueno, esta semana no tengo tiempo para subir vídeo. Estoy inmerso en la promoción de mi libro. Me han hecho una entrevista en Europa FM, La Bañece Radio. Igual os la subo por aquí. También tengo una entrevista en papel. Os pondré por aquí abajo el enlace. A toda la gente que pedíais, el libro está ya en e-book. Hay dos portales de internet que lo venden. Y el último es Amazon. O sea, podéis pedir el libro en Amazon. Y de hecho, esta semana, o estos 15 días me parece que son, tenéis un descuento promocional. Ojo, solo 15 días. Los primeros que lo pidáis estas dos semanas vais a tener un 5% de descuento en el precio de venta al público. El libro se vende a 14.50 en todos los sitios. Pero Amazon lo está promocionando estos 15 días en exclusiva por 13 y algo. Os pongo por aquí abajo el enlace. Bueno, os voy a poner varios enlaces. El de la entrevista. Os subiré, sí, eso, el audio de la entrevista que me hicieron en radio. Y os voy a poner el enlace de ventas, como podéis pedirlo, en Amazon. Para que no tengáis que buscarlo, os reenvío directamente a él. Bueno, nada, a ver si tengo suerte. Y recupero lo invertido. No pienso hacerme millonario con este libro, pero bueno, me daría por satisfecho. Es mi vida personal. He contado mi vida. Una autobiografía. Quien quiera conocer algo de mí, la verdad es que en el libro me desnudo. Cuento todas mis intimidades. Y bueno, ya ha habido gente que lo ha leído y le ha gustado. O sea que... Pero bueno, esto va sobre gustos. Quien me quiera conocer, ya sabéis. Lo tenéis y lo podéis pedir en cualquier librería de España. No lo tienen en ese momento. Se lo reserváis al librero. El dueño de la librería ya está acostumbrado. No puede tener una librería a todos los títulos. De hecho, no tiene ni todos los libros de texto del colegio, pero sabiendo el título, y sin embargo resisto, Emilio García, Círculo Rojo, el librero te lo pide a la editorial y en unos días, igual dos, tres días, lo tienes en la librería de tu pueblo. También ocurre lo mismo en las grandes ciudades. Y me han dicho que se va a distribuir o que se está distribuyendo, que lo podéis pedir ya, o reservar en El Corte Inglés, FNAC, La Casa del Libro. La Casa del Libro me parece que lo tiene en PDF, también en e-book. Al menos me parece que lo he visto yo ya en su portal. Un saludo. Muy buenos días.